¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sacado yo creo que de caranaida supongo no sé porque yo como unas de frambosa que están buenísimas pero no las encuentro con ninguna un día las encontré en carrefour y ya no las he vuelto a encontrar o sea que nada estoy de rodríguez tres días otra vez y nada luego os enseño la compra bueno chiquininas ya he llegado a casa bueno al final más de 200 euros porque he comprado carne en la camisería cuando he llegado 70 pavos de carne que ya tengo para todo el mes y nada y la compra pues 160 entre he estado en Lidl y en no se dice Mercadona vale os la enseño así rápida tengo a mano cosas primero estas de aquí de Mercadona porque tengo prisa y tenemos que irnos a hacer cositas venga en primer lugar vale las los cereales estos de leche vale que son ya sabéis para carlos para el trabajo y tal por ahí un rollo de papel aluminio necesidad imperiosa ya que no tenía ni gota ya os dije no sé que me gustaba mucho este de multiusos este con alcohol vale una chiquitina que lo usaba pero que se cansa del olor y es cierto o sea es tan intenso el olor a pino que bueno usas un par de ellos y tienes que cambiar porque porque cansa es súper potente el olor que tiene a pino pero limpiar limpia o sea cojonudo cojonudo me gusta mucho vale uno de estos yo iba buscando el de lejía que yo sabéis que lo relleno pero se me cayó el tapón este el pitorrillo este de uno y lo tengo que tirar entonces no había de lejía vale entonces he cogido este de flor de cerezo que no me hace mucha gracia pero bueno cuando le termine es para usar el bote y yo sabéis que lo que lo relleno con lejía de esta con detergente vale por ahí dos de estas de patatas de las más económicas las onduladas normales palitos de delicias yo la salteo con ajo un poquito de picante un poquito de perejil y están muy buenas muy buenas como acompañamiento picoteo para están muy buenos sobre todo a nosotros los mayores nos gustan mucho a Raúl como no le gustan vale un rollo de estos de papel de cocina porque tengo ahí uno tengo allí pero no me gusta quedarme sin entonces para tener vale he cogido esto que ya sabéis que es novedad el de sugar a ver como huele vienen todos estos aromas no sé si comérmelo o ponerlo o sea frutas helado cereza pues bueno no sé si será más para verano pero bueno yo lo voy a probar y ya os diré en productos terminados que me parece lo mismo nos mareamos del empalago pero bueno un pan bimbo de este sin corteza para sándwiches batidos de chocolate normales y corrientes había una novedad estas son hamburguesas de cerdo y ternera pero hay una novedad de cerdo ibérico o algo así o cerdo de no sé dónde deben ser bueno están más baratas que estas estas son tres setenta y ocho me parece y y las otras eran tres euros es de cerdo solo pero un cerdo no sé qué cerdo es pues yo creo que serán de cerdo solo esta es mixta y luego está la de ternera eran tres euros es más barato por tanto será cerdo solo vale pero ponía cerdo de no sé dónde se me han aplastado un poco para las hamburguesas pues el pan este normal y corriente he cogido un primer de estos hay dos uno color así a salmonado y otro de estos le he preguntado a la chica y dice que a ella no la gusta yo por llamar la contraria me lo he traído yo me he traído el morado porque este corrige un poco y el otro iluminaba entonces pues yo voy a probarlo vale porque por lo menos si disimula un poco los poros y eso antes de maquillarte pues lo voy a usar y ya le diría a la chica pues a mí me ha gustado leche me ha gustado o tenía esto a la razón vale pues es el primer este más un paquete de ¿cómo se llama? de ensaladilla pues como no está el pollo mayor que ya os he dicho que se ha ido a su tierra por cierto Noe que va para allá mi pollo mi suscriptora Noe vale la canta ahora pues eso que yo me voy a hacer sándwich por la noche y esas cosas porque no voy a cocinar lo justo mientras no esté más me he cogido una lata de callos a la madrileña para mí solita luego he cogido fabada para que nos dé para los cuatro pues una que esta es de 860 gramos y otra pequeña vale con esto tenemos para los cuatro un anti humedad de estos es el recambio yo tengo el cacharro ayuda un poco a la humedad no es que te vaya a quitar las humedades pero si vamos yo no tengo humedad pero para prevenir que os doy me estáis escuchando de verdad que bueno para prevenir que en el baño no salga humedad ni nada de eso vale yo lo probé el año pasado y todo perfecto o sea que este año también lo voy a probar vale un este de sacarina he probado la de Carrefour he probado la de Lidl y me tengo que echar 18 pastillitas esperad un momento esta es de Lidl vale estas son las que vienen en pastillitas yo me tengo que echar 18 para que endulce algo y los sobrecitos igual los de Lidl no me gustan lo acabaré pero no me gustan los de Mercadona sí vale entonces me he cogido ya lo tengo para porque esto se me va a acabar en nada me tengo que echar 18 me van acá pues tal se traen bueno traen 1200 pero vamos a este paso me tomo un café al día más he traído dos dos packs de yogures de limón y dos de fresa uno para uno y otro para otro la otra bolsa de patatas que os he dicho me he traído el cacao este soluble yo estaba tomando el de cero pero el de cero tiene un problema y es que no se deshace bien se quedan ahí los pegotazos y estás tomando y te entra el pegotazo para adentro y por mal que lo muevas por muy caliente que lo pongas no se me deshace bien no sé entonces he pasado el cero y me he cogido este vale bueno esto para uno de mis hijos ya me clarea y me he teñido hace nada entonces ya me he cogido el mío que es el 9.1 vale de mercadona normal y corriente y me gusta pues eso por ahí ¿qué más? un paquete de croissants de chocolate que viene en 6 ¿6? ¿seguido? ah no que está al revés 9 si lo pongo así son 6 si lo pongo así son 9 vale bueno ya sabemos que es malísimo un paquete de Van Furen tengo ahí todavía me queda del paquete grande pues me he traído un paquete pequeño de esto de Merluza del cabo pero de los pequeños de 600 gramos porque tengo ahí un poco entonces con el poco y esto pues hacemos una cena vale yo siempre repito con esto ya sabéis que no somos muy turroneros este normalmente lo traigo para el pollo grande y para mí y luego traigo ese que parece el de su char pero que es marca Mercadona para los pollitos vale quería sopa maravilla no sé qué le pasa a las sopas ahí en Mercadona pero solo había de pollo o sea la maravilla también es de pollo le he hecho de fideos o bueno por fideos que le vamos a hacer nosotros la sopa la tomamos con aceitunas pero que de Camporreal echamos aceitunas a la sopa pero joder es que estaba a 5 pavos casi el paquete de un kilo he traído dos de patatas fritas corte fino he traído para mi chico yo le voy copiando a Trini es que a mí me gusta mucho la que usa pero por cambiar no sé no sé si le va a gustar vale he cogido esta trae no sé cuánto trae ah 50 mililitros y es a ver el bote es muy mono la otra es más barata porque trae 100 mililitros y es 50 céntimos más barata esta entonces merece más la pena la otra pero bueno a ver si le gusta esta también por cambiar un poco vale a mí me ha gustado allí pero vamos a ver si le gusta a él porque esté para cambiar esté como las abuelas esto y no cambia nunca pues mi hijo pequeño es igual para mi pequeñito y esto es novedad yo os he puesto lo de la vela os he hecho un clip al principio de la vela esa de novedad que es marrón oscura que es color ámbar pero valía así pavo la vela y banda la verdad que es muy grandota pero ya ya me he gastado mucho y si me he cogido los bocaditos estos de queso rellenos de papaya vale yo los que me encantan son unos que vienen de queso rellenos de frambuesa pero es muy difícil encontrarlos antes los encontraba en Carrefour pero ya ni en Carrefour creo que solo los tiene en el corte inglés y aquí no tengo yo corte inglés cerca cuando vaya a Madrid pues ya lo pillaré en el corte inglés entonces pues he cogido para probarlos son carísimos vale tres pavos esto había otra bandeja más grande tres y pico y eran rellenas de de que era de pimiento asado y también de mermelada de piña y otra cosa era un uno más grande redondo y luego había uno más pequeñito que era igual rellenos de membrillo y valía un y pico pero yo un brillo no me va pues y el otro era rellenos de pimiento no sé yo yo también he cogido estos de papaya vale va a charla para decir que son bolitas de queso con papaya ya está más a esperaros a ver un momento ya estoy con la otra bolsa bueno he cogido dos pues una para barbacoa para Carlos jamón y queso para Raúl zumos de piña sin azúcares añadidos y tal cuando se les acaba la coca cola tiran de esto que ya lo he dicho muchas veces la otra de patatas y y yo creo que Mercadona ya está vale si os quiero enseñar una cosa que he entrado en su peco a por una cosa que ahora os enseño y me he traído esto vale el milagrito es este que yo tengo la pistola ya tengo la tengo la pistola entonces me he cogido el recambio vale porque vale dos y algo luego lo dejo como siempre bueno los precios ya lo estaréis viendo os iba a decir por aquí ahora buenas horas entonces me he cogido el recambio vale este trae el de pistola esperaros que lo jipie yo en algún lado no lo dice en serio vale ya lo he encontrado este trae es más caro porque trae pistola y trae 750 mililitros vale y el recambio es más barato y trae un litro esto se lo planto aquí ahora ya está me encanta o sea es un productazo tiene un problema el olor o sea huele como a quitagrasas fuertísimo tipo amoníaco no iba amoníaco pero pero limpia o sea bueno me he traído dos dos de estos me ha encantado o sea no lo había probado nunca lo compré porque se lo vi a una compañera por aquí bueno os he visto a varias que les encanta y me ha encantado o sea me ha fascinado como deja todo absolutamente todo está compuesto por varios alcoholes y me encanta o sea lo que pasa que el olor a las que no guste el olor este hay potentorro de quitagrasas amoníaco que no sé que no es amoníaco pero huele muy muy fuerte pero limpia genial o sea a mí el olor la verdad que no me importa pues me he traído dos de esos ¿qué más? ah de su peco bueno por ahí saldrá me he traído una crema de nivel ácido gorda ¿vale? ahora saldrá supongo por ahí y bueno yo creo que de mercadona ya está si sale algo por ahí os lo digo y ahora Lidl he ido bueno el gel este normal y corriente de Lidl el familiar de un litro que lo usamos para las manos o para bañarnos según vaya este me lo han regalado por mi cumpleaños creo no mentirosa mentirosa por esta lo que sube que va subiendo la barra pues bueno pues me tocaban varias cosas y he elegido el gel por mi cumpleaños me regalaron un chocolate más un montón de bananas creo que estaban muy baratas a 1,9 o algo así pues un montón una mermelada de fresa cero 350 gramos madre que no me cabe zanahorias varias yo dejo dos o tres de fuera y el resto las parto y las congelo ajo congelado a mi me saca de mi lapuro es que no hay cosa que me fastidie que tener que partir ajos esto es como sacar las cosas del lavavajillas me pone de los nervios chiquininas vale que más una lata de atún en aceite al natural de seis latas por ahí voy a por otra bolsa ah bueno estas son cortezas son de Mercadona sigo con Lidl un paquete de café natural estaban en oferta un kilo de cebollas tres manzanas porque no es que seamos muy manzaneros de vez en cuando Raúl y de vez en cuando yo entonces solo me traigo tres también estaban en rebajas un paquete de mejillones en escabeche pero picantes y luego de estos que vienen en un paquete de tres mejillones también en escabeche sin picar bueno les he traído un caprichín a mis hijos uno para cada uno por si no se pegan los huesitos estos vienen diez unidades bueno de estas he traído tres ya sabéis para que se lleve mi hijo al curro hostia que tengo aquí esto que me estoy asfixiando me he cogido de cara a Navidad no sé qué tal estarán una cajita de estas de Percebes viene nada cuatrocientos gramos y creo que vale nueve euros lo he cogido ya de cara a Navidad son estos poquitos porque además las pasamos siempre solos a los cuatro entonces no no sé de dónde son no sé de dónde qué país son no se le encanta Brosni luego lo pongo por aquí de dónde son los Percebes un paquete de maxillor de estas es una caca de la vaca pero a ver 55% un paquete que viene que viene cuánto viene esto calibre 42 de 70 a 125 ¿en serio? será cada kiwi no sé cuánto viene aquí en total 700 gramos es que no veo una mierda pero son gold yo los otros no me disgustan pero prefiero los gold son más caros pero prefiero los gold mis vicios de las noches cuatro de chocolate de este normal de 60 y tantos céntimos otro de estos FP2 ¿dónde los cuento? esto es igual que esto es que me desaparecen un paquete de aceitunas de estas bollinas de anchadas que vienen tres de las grandes un paquete de queso azul francés por lo que pone aquí más que nada mi vicio del rulo de cabra en Mercadona está carísimo está a 2,50 y el líder está a 1,99 y claro mismo gramos ¿me estáis oyendo? porque lo tengo para acá un paquete de estos de un bote de estos de nocilla de mentira de Lidl también estaban en oferta los taquitos estos pequeños de jamón otro de estos unos almejones ya no se compran almejas se compran almejones que son más baratos con limón a mí me encanta ay mira no he comprado limón paquete de bacon otro espete paquete de pilas pequeño que viene en 8 arroz para el nico este normal le usamos para hacerle arroz al nico y el paquetón eso ha sido en su peco el paquetón de Nivea que trae 400 mililitros yo me lo he hecho para los codos para las manos para las rodillas a veces en los pies me lo he hecho en casi todos los lados y bueno chiquilinas por ahí un paquete de a ver a ver a ver joder hay coca cola freeway lata 12 latas y que más que más he traído que lo he dejado en el coche 4 de 2 litros también de freeway y una caja de leche semidesnatada y yo creo yo creo que ya está ya está totales líder mercadona totales líder mercadona tela marinera tela marinera bueno chiquilinas como siempre un placer estar aquí con vosotras muchísimas gracias por todo porque de vez en cuando me encanta daros las gracias por estar siempre ahí por comentarme y por esas palabras tan estupendas de la mayoría bueno chiquilinas como siempre sed buenas sed felices y hasta el próximo vídeo chao bueno y aparte me he cogido estas cremas vale ya sabéis ya os he dicho espera que aquí no se ve bien a ver ahí es que claro al ser plateán vale esta es una crema de vitamina C de noche de revuelo vale que como sabéis que bueno tienen la de L'Oreal que estaba a punto de cogerla pero he visto que era más barata en Primor y no la he cogido pero quiero probar las de L'Oreal las de las sedesas entonces me he cogido esta de revuelo de vitamina C a ver que tal esta es de noche y luego me he cogido me corto la cabeza esta de ácido de ácido nada es hidralif a ver si es que tiene sí ácido hialurónico y esta es de día vale tiene un factor de protección 15 o bueno algo hace aparte de que te pongas el tuyo y también de revuelo vale muy baratitas creo que 1,99 cada una y bueno pues las voy las voy a probar vale esto es de supeco esto es de supeco todo esto que la compra que se me olvida se me va la pinza y se me olvida que se me olvida otra cosa es de supeco